La película Las Preñadas, que es una peli que hicimos y que produjimos, es una peli que yo escribí y dirigí, es una coproducción entre Argentina y Brasil. Bueno, acaba de quedar seleccionada ahí en el Festival de Viña del Mar, que es uno de los festivales así más importantes de Latinoamérica, en la parte de industria, en la sección Work in Progress, que es para películas que están en postproducción, que todavía no están terminadas. Es una película que va a competir con otras seis películas de Latinoamérica, hay películas de México, de Chile, de Colombia, hay otra película argentina, así que bueno, estamos muy contentos. Bien, destaca esto que es una película que está en desarrollo, que la sección donde participan ustedes, sería una película Work in Progress. Exactamente, Work in Progress es para películas que están en el proceso de finalización, no están terminadas del todo, no estamos en la competencia oficial del festival, los festivales de cine normalmente se dividen en dos, la competencia oficial de películas que ya están terminadas, y después hay una sección que es para este tipo de películas, a las que les falta terminar el sonido, o todavía no tienen los títulos. Entonces, está buenísimo porque lo que hacen es seleccionar de todo, creo que lo que nos dijeron los organizadores es que se habían presentado 100 películas, se eligieron 6. Bueno, ahí entramos nosotros, y lo que se hace dentro del festival es, las empresas que participan, por ejemplo, hay una representante de HBO, el programador de un festival de cine, bueno, como diversas empresas, eligen a qué proyectos quieren apoyar, y nosotros vamos a tener reuniones con ellos para ver cómo continuamos y si nos premian. Así que es, para nosotros, espectacular. Es un resumen así un poquito de lo que trata la película, como para tratar tampoco de no opacar, de no spoilear. Bueno, igual ya lo conté de todos lados, así que ya todo el mundo sabe, pero es un drama social, es una película que cuenta la historia de dos mujeres que viven en un pueblito de la frontera, que están embarazadas, una se siente mal, está descompuesta, empieza a tener contracciones, y está sola con sus hijos pequeños, entonces pide ayuda y una vecina le dice que ella la acompaña al hospital y ahí se inicia una travesía, un recorrido que hacen ellas por diferentes lados y en todas partes las van rebotando y no las atienden, bueno, y se cuenta un poco en paralelo. La historia de ellas dos yendo a buscar ayuda y los niños solos en la casa. Bien, ¿cuánto tiempo de grabación ya tiene la película? La película ya está terminada, dura 80 minutos, estamos terminando el sonido y hay una cosa que se llama corrección de color, que es cuando trabajan justamente sobre el color de la película para que esté toda igual, así que ya estamos en la etapa final, nosotros la filmamos hace un año, filmamos en diciembre del año pasado en un pueblito muy chiquito que se llama San Antonio en Misiones y Santo Antonio Brasil que está justo enfrente, así que hace un año que estamos trabajando con la película. Un año ya y parece que fuera una eternidad y ahora todavía faltan algunas cositas, pero me imagino que este empujoncito de parte de esta selección que ha recibido es muy importante. Sí, por supuesto, es como que te da el impulso también para ya terminarla. Nosotros ya habíamos quedado en el festival de Florianópolis a fines de septiembre, también en la sección Work in Progress, así que es nuestra segunda selección. Uno nunca se imagina lo que puede llegar a suceder, así que estamos todos muy contentos y yo creo que ya la película, ahora a fin de año ya está lista, terminada, y la idea es estrenarla primero en festivales de cine, por lo que los productores tienen pensado, y después seguramente en salas de todo el país a mediados del año que viene. Bien, otra cosa más para destacar, el tema de actores, de gente que te rodea, que trabaja, porque vos solo no sos, vos digamos que sos algo invisible, pero hay un montón de gente que te ayuda en todo esto. Sí, yo pongo la cara y hablo en todos lados, pero hay un enorme equipo atrás, de hecho hacer cine es una tarea colectiva, es un trabajo en equipo, yo pongo la idea y después hay una enorme cantidad de gente trabajando atrás, las protagonistas son Marina Merlino, que es una actriz de Brasil, que la pueden ver en una serie que está en Netflix que se llama 3%, y la actriz argentina es Aileen Salas, que es una actriz que hace muchas películas, tiene más de 40 películas hechas, de hecho ahora está en Mar del Plata con dos películas, y son dos actrices talentosísimas. Y después tenemos, la mitad del equipo técnico es brasileño y la mitad del equipo es argentino, así que tenemos dirección de artes de Brasil, montajes de Argentina, y sin ellos era imposible que esta película se pudiera hacer, así que es un arte colectivo, hermoso, y que te lleva mucho tiempo hacer, porque como te conté, nosotros terminamos en diciembre el rodaje, en mayo terminamos la edición de la película y recién ahora estamos terminando el sonido, así que lleva su tiempo. Bien, ¿por dónde puede seguir la gente este festival y cuándo arrancaría? El festival arranca la semana que viene, está en todas las redes sociales, en Instagram, se pone en el Festival de Cine de Viña del Mar, y si no me siguen a mí, yo estoy ahí poniendo las noticias de la peli en Instagram, pedro-balas, y voy contando un poco todo el proceso y lo que va sucediendo con la peli y con los proyectos, así que ahí se enteran.